Sí, buenas, mire, esto sí es la secretaria ejecutiva de la Revolución Cubana, sí, trabajo específicamente para Raúl. Óigame, para saber las notas de Díaz Canel en la Escuela del Partido, por favor. Educación musical mal, marxismo mal, inglés mal, ¡vencimos, comandante! Me están dando las notas, salió mal en las tres que queríamos. Marxismo para que no piense, sí, inglés para que no se nos comunique con nadie y se nos venda. Y musical, en educación musical, pésimo. Por eso él tiene que criticar Patri Vida, él tiene que tener el oído cuadrado. Ay, gracias, gracias, Patri o muerte desde la Revolución. Gracias, gracias, gracias. ¿Tu nombre? Mirta. Perfecto, se lo dirá el comandante. Mándame la palabra.